Con el entrenador ganador, con Juan Manuel Olivera, hablábamos con Brian Mancilla y nos decía que vos le pedías que fuera para adelante, que desbordara. ¿Puede ser que ahí haya estado una de las claves para quedarse con el punto de este clásico? Bueno, muy buenas tardes. Sí, como si vos, una, ¿no? Es imposible ganar un partido contra un rival importante, con jugadores ya de primera división, teniendo solo una. Creo que sí, la inteligencia me parece del plantel de los muchachos de encontrar dónde estaban los lugares y dónde ellos se podían hacer fuertes y minimizarlos. Creo que fueron muy inteligentes, muy intensos, los jugaron como nosotros queríamos y creo que salió un gran partido más allá del resultado. ¿Puede ser que también la paciencia haya sido una de las claves? Porque en el primer tiempo tuvieron ahí un par de jugadas, un par de desatenciones, donde Nacional les llegó con cierta facilidad, corrigieron, después convierten el gol y bueno, después, obvio, la expulsión hace que el equipo se tenga que replegar. Sí, la realidad es que estamos en una divisional que cuesta trabajar con un equipo base. Entonces, obviamente, vos después tenés desatenciones por funcionamiento. Esa es la realidad y a nosotros nos pasa, como creo que a todos. Encima, jugás contra un gran rival, con dos grandes entrenadores que tiene y son muy inteligentes para leer el partido. Entonces, lo importante es resolver y no volver a tomar esas desatenciones. Creo que nosotros lo hicimos. No caímos dos veces en el mismo error. Entonces, a partir de ahí, de esa solidez y tratando, sí, de lo que nosotros trabajamos toda la semana, más allá de los jugadores que tengamos para trabajar, fue donde construimos el triunfo. Te saco de este partido y te pregunto, en lo personal, cómo te venís sintiendo. Hace poco dejaste la práctica activa del fútbol, ascendiendo con Danubio. Cómo son estos primeros partidos. Y también el tema de la intensidad, porque te vi con mucha actitud, yendo y viniendo. Cuando venías a dar indicaciones acá a la mitad de la cancha, el cuarto árbitro te tuvo que llamar la atención varias veces. ¿Cómo lo viviste? La verdad que, primero que nada, estoy muy feliz. Muy feliz y muy agradecido a Peñarol, que me dio esta oportunidad. Muy feliz con los jugadores que, la verdad, que se entregan, que es digno de destacar. Los que bajan, los que ya tengo la divisional. Inclusive, como hoy en el partido, la verdad, un triunfo todo de ellos por cómo se entregaron. Más allá que algunos tienen expectativa de jugar en primera, y por momentos les toca venir a jugar a tercera. Entonces, eso es lo primero. Después, muy cómodo, tengo un gran cuerpo técnico con Damián Macaluso, con el profe Enzo. La verdad, nos llevamos muy bien. En el CAR podemos trabajar con suma tranquilidad, porque nos brindan todo dentro de lo que se puede. Entonces, eso hace que el día a día sea muy feliz para nosotros. Y que solo le demos trabajo, trabajo. Nos preocupemos nada más que por trabajar. Ojalá se pueda ver a lo largo del año. Creo que hoy se vio por muchos momentos lo que nosotros hacemos. Eso es lo que me reconforta, más allá del resultado. Pero la palabra es felicidad del lugar en el que estoy. Muchas gracias, Juan. A ustedes.